Fui capitán, fui ganador, fue solo un extraño No, no vieron te, no quise ser la sombra del monstruo vulgar Golpeando mis mañanas donde huirá a jugar Desmontando nuestra casa como en un huracán Si tienes valor, reconoce tu deuda y adiós Si tienes valor, me retiro un minuto en tu honor Y ahora sí, brillo más Suena el cristal contra la pared como hace años No, volví a gritar, no salió la voz, la estaba buscando por ti Disimulo los dibujos que has dejado en mi piel Y me marcho por si acaso vuelves a aparecer Si tienes valor, reconoce tu deuda y adiós Si tienes valor, me retiro un minuto en tu honor Has dejado de dolar Si tienes valor, reconoce tu deuda y adiós Si tienes valor, me retiro un minuto en tu honor Has dejado de dolar